Estos son los datos de este mes de junio, un mes donde casi 68.000 personas han dejado de estar en el paro. Casi 68.000 personas han encontrado trabajo y el paro registrado ha bajado en casi 68.000 personas. Es el tercer mes consecutivo en el que ha bajado el paro registrado. Ya son en estos tres meses casi 212.000 personas menos en situación de desempleo. El mejor trimestre de empleo y desempleo de toda la serie histórica ha subido la contratación, sigue subiendo la contratación. El primer balance del semestre nos arroja un incremento de casi el 2% en el número de contratos con respecto al primer semestre del año 2010. Sube la contratación de fomento de la contratación indefinida, cerca de un 31%, y sube la contratación de trabajo a tiempo parcial en más de un 9,2%. Son datos, creo, positivos, pero son datos que nos llevan a seguir trabajando, a seguir insistiendo, a seguir atendiendo y preparando a las personas en situación de desempleo para que lo que ha pasado a estas 68.000 personas en el mes de junio le pueda pasar a muchas más personas en los meses venideros.